Ha llegado el momento, llega a las pantallas la conclusión de una saga que ha hecho historia, porque ya hemos visto Jurassic World Dominion. Una historia que comenzó hace 65 millones de años, su historia, su guión, está a la altura de las anteriores películas. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos, suscribíos, dad a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar, y si estáis listos, ¡vamos allá! Jurassic World Dominion tenía que ser la película más grande de la saga, y la más épica si no os apuráis, porque hablamos de la conclusión de una historia que arrancó allá en los 90 de la mano de Steven Spielberg. Y aunque uno de los mejores directores de la historia del cine ya firmó su propia trilogía, es que esas películas son míticas. Pues Colin Trevorrow quiso iniciar una nueva para arrancar la maquinaria de hacer billetes con secuelas que salen hasta debajo de las piedras. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La primera parte de Jurassic World ya podía concebirse como una especie de tomadura de pelo para muchos, sobre todo para los más veteranos que gozaron de Jurassic Park a una edad más bien adulta. La irrupción de Juan Antonio Bayona con Jurassic World El Reino Caído sirvió para demostrar que aunque estuviéramos ante la secuela de la secuela Y podremos cobrar lo que queramos, 2000 dólares al día, 10.000 al día, la gente lo pagará. Todavía se podía aportar autoría a la saga y enfocar a los dinosaurios de Michael Christon desde una perspectiva novedosa e interesante. Pero entonces ¿qué pasa con Dominion? Hacer la tercera entrega de esta parte de World era muy dura, pero... Partiendo de la base que el legado que cae sobre los hombros de la película es inmensurable, Trevorrow ha estado muy lejos de poder atinar con la resolución global del conflicto que estalló en la segunda parte de Jurassic World a manos del mencionado Bayona. Los dinosaurios ahora deambulan por la Tierra. Pues sí, porque en general no parece importar demasiado. La película, su ferocidad, no se siente amenazante, ni mucho menos. Tanto el espectador como los personajes están demasiado acostumbrados a la presencia de los míticos dinosaurios y el impacto audiovisual ya no es el mismo. No, como aquí, ¡esto es otra cosa! ¡Maldita sea, esto es pasión! Y con ello no nos malinterpretéis, porque en términos de puesta en escena, escenografía, diseño artístico y representación de los monstruos, no tenemos ningún pero que añadir. Pero entonces... ¿Qué pasa? Nos referimos a que ya no hay carnívoro o bestia voladora que nos pueda poner la piel de gallina. La sensación que transmitían los velociraptores en las primeras entregas se ha convertido en cenizas. ¿Eh? ¿De qué más? Que ya no damos miedo, dice. Se va a enterar ese maldito ca... Vemos a más monstruos, pero es como si estos ya no fueran lo importante de Jurassic. Están ahí para acompañar un guión que tiene más bien poco o nada que ver con los seres que John Hammond nos presentó sin reparar en gastos. No hemos reparado en gastos. El libreto corre a manos del mismo director a cargo de la película y de Emily Carmichael, y es de lejos el más caótico al que nos hemos enfrentado hablando siempre en relación a la saga completa de Jurassic Park. Menudo montón de mierda. No nos pasemos, Goldblum. La incorporación de actores y actrices veteranos como Sam Nail, Laura Dern o Jeff Goldblum es un chute poderoso de nostalgia que invita a emocionarse. Dios, menudo raya. Oye, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Por? ¿Queríais que hiciera algo en especial? Es inevitable no emocionarse. Forman parte de nuestra infancia y son imprescindibles en el cine de aventuras y ciencia ficción. Ahora bien, lo que se ejecuta con ellos dista mucho de lo esperado, puesto que esa nostalgia se convierte en pura decepción al descubrir poco a poco que el guión no está a la altura del fenómeno que se está planteando. No es que no tengan poca química con el elenco protagonista de esta trilogía, básicamente Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, sino que su papel es demasiado pobre. ¿Se lo prometiste a un dinosaurio? Sí. ¿Por qué? A Colin Trevorrow le ha venido muy grande este largometraje, lo que prometía esa tercera entrega que se asemejaba en parte a lo visto en Jurassic Park, el mundo perdido, pero en una escala mucho mayor y con los dinosaurios conviviendo con el resto de especies del planeta. De hecho, planteamientos de Christon en esa novela están presentes aquí, el desastre ecológico que se avecina, la imposible coexistencia de humanos y dinosaurios y las extrañas investigaciones de una organización llamada Bioshin, que vendría a ser como una especie de Ingen a nivel de Dominion. No obstante, aquí hay demasiado arroz para tan poco pollo, y si tenemos que quedarnos con algo es con la acción. Las escenas donde el trío veterano se come la pantalla y los guiños y referencias a la primera Jurassic Park. Pero, como producto cinematográfico, como secuela y cierre, deja mucho que desear y solo puede tratarse como lo que es, y ya hemos mencionado, una experiencia de divertimiento que reflotan emociones del pasado. La avaricia termina siempre rompiendo el santo. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios qué os parece esta nueva película, Jurassic World Dominion. ¿Está a la altura de las otras? ¿Os ha parecido un buen final? No olvidéis vuestras impresiones, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A correr! ¡No, no, no, no! Bueno, no ha estado mal.